¿Qué tal amigos? Bueno, en este video quería mostrarles una conexión de zócalos para tubos en paralelo para dos tubos de LED, que van conectados de un solo lado. Entonces la idea es mostrarles y que vean cómo se conecta, que van puenteados. Vemos que el cable celeste de un zócalo, o sea, el de la izquierda, va puenteado al otro zócalo, el de la derecha, con un cable celeste y marrón que va a 220, y de esa manera lo tenemos puenteado. Lo mismo pasa con el marrón. El marrón sale de un lado, o sea, de la izquierda, y va puenteado al otro lado, de la derecha, al zócalo de la derecha, y a su vez al cable negro que va a 220. De esta manera, este zócalo, o sea, los dos zócalos, van en paralelo y van a 220 por el cable negro. En este caso son dos tubos que se conectan de un solo lado. Son los tubos de 1,20 de LED, en este caso de 20 watts. Acá vemos el otro extremo, que estos zócalos no van conectados, no se conectan y hacen de soporte, el otro extremo del tubo. Así que de esta manera, tenemos conectados los dos tubos. Espero que lo puedan ver bien. De esta manera tenemos solucionado el tema de la conexión. Porque me han preguntado cómo se conectan. Y bueno, hago este video para las personas que quieren hacer sus trabajos. Eso sí, teniendo siempre seguridad, cortando la luz. Y quieren hacer sus proyectos eléctricos. Este es un listón para dos tubos de LED, como ustedes están viendo. No requieren arrancador, los tubos de LED van a 220 de directo. Y bueno, ya les digo, quiero hacer este video para ustedes, porque me han preguntado si yo tenía video. Les dije que no, que en cualquier momento iba a ser uno, y se los iba a mostrar y a subir. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Compártanlo, suscríbanse. Lo pueden subir a Facebook, Instagram, etc. Y lo que digo siempre de los videos, en estos de los videos siempre se pueden mejorar. Y lo único que pido son críticas constructivas. Así que amigos, será hasta el próximo video. Y les vuelvo a mostrar una vez más, cómo está puenteado los óculos de un solo grado. Bueno amigos, será hasta el próximo video. Adiós.